Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La lectura de la sentencia contra el ex oficial de la Policía Nacional, Mauricio Hernández Pineda, ha sido pospuesta hasta el 2 de julio de este año en un mensaje dirigido al juez Kevin Cattell con fecha del 27 de marzo de 2024. El ex miembro de la Policía Nacional, Mauricio Hernández Pineda, que junto con el ex director de la Policía Nacional y junto al expresidente Juan Orlando Hernández, tenían pautado un juicio juntos, sin embargo, previo al desarrollo de ese juicio, que ya conocemos todos, cual ha sido el veredicto de culpabilidad en contra del expandatario Juan Orlando Hernández. Mauricio Hernández Pineda se ha declarado culpable, ha admitido su culpabilidad. Pues bien, la defensa de Mauricio Hernández Pineda ha enviado un documento al juez Kevin Cattell. Punto con Ken Wombru y con Cori García, es que el abogado de Mauricio Hernández Pineda, en el asunto antes mencionado, designado de conformidad con las disposiciones de la ley de justicia penal, esta correspondencia es para solicitar, indican, una extensión del tiempo para el memorándum de sentencia de la defensa y un aplazamiento de la fecha de sentencia. Hernández Pineda pidió una prórroga para presentar un nuevo documento, lo cual implicaría el retraso de la sentencia prevista para el 2 de mayo de 2024. Su abogado argumentó la necesidad de este aplazamiento para poder preparar adecuadamente los argumentos que serán presentados durante la audiencia de sentencia. La defensa del exoficial de policía, Mauricio Hernández, pidiera una prórroga para su sentencia programada para el 2 de mayo y también apelando a la Fiscalía de la República, quien aseguraba que no tenía objeción. La Fiscalía de los Estados Unidos no tenía objeción para que pudiera dársele un plazo más amplio, correr la fecha de esta sentencia. Y el juez Kevin Castle ha programado lo siguiente. La audiencia de fijación para la sentencia fijada está programada para el 2 de julio en la Sala 11 de Nueva York ante el juez Kevin Castle. No se adjunta documento, dice esta descripción. Mauricio Hernández, de 51 años, ex miembro de alto rango de la Policía Nacional de Honduras, fue depurado de la policía el 23 de agosto de 2018. Mauricio Hernández, de 51 años, es un ex miembro de alto rango de la Policía Nacional de Honduras, fue depurado de la policía el 23 de agosto de 2018. Desde el 4 de septiembre de 2019, Estados Unidos acusó a la expolicía de participar y apoyar las actividades de narcotráfico. Fue acusado de tres cargos relacionados a la narcoactividad. Uno de ellos consiste en conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. Entre otras cosas, Hernández Pineda brindó seguridad armada, incluidas personas que portaban ametralladoras para envíos de cocaína de varias toneladas enviados a través de Honduras y proporcionó a sus cómplices información confidencial sobre las operaciones planificadas para que pudieran evadir la detención mientras transportaban cocaína a través de Honduras. Se lee en la acusación formal. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el oficial es primo de Juan Orlando Hernández y Juan Antonio Tony Hernández, quien fue hallado culpable y ha pulgado una condena de cadena perpetua. Sin embargo, Melvin Bonilla, quien fuera apoderado legal de Tony Hernández, negó cualquier parentesco de los Hernández con el ex policía. Pineda recibió cientos de miles de dólares en ganancias de drogas. Se entregó a la Justicia de Estados Unidos a inicios de 2020. En febrero de 2020, el ex policía se entregó voluntariamente a la Justicia de Estados Unidos para responder a la acusación. Él viajó a Guatemala y en un aeropuerto de esa nación procedió a entregarse a los agentes de la DEA. La documentación oficial indica que el arresto de Hernández Pineda se registró a eso de las 5 y 45 de la tarde del 12 de febrero de 2020. El abogado Cory García, quien defiende al hondureño Mauricio Hernández Pineda en el juicio por narcotráfico junto al expresidente Hernández y el Tigre Bonilla, ha tenido éxito en una solicitud de aumento de honorarios, según lo confirmado por el juez Kevin Castell. García, a través de una comunicación escrita, informó a Castell que inicialmente fue asignado el caso como aprendiz según las disposiciones de la Ley de Justicia Penal, con una tarifa de 103 dólares por hora. Desde el 4 de septiembre de 2019, Estados Unidos acusó a la expolicía de participar y apoyar las actividades de tráfico de estupefacientes y está acusado de tres cargos relacionados con la narcoactividad. Uno de ellos consiste en conspirar para importar estupefacientes, sustancias ilícitas a Estados Unidos. El 2 de febrero de 2024, el señor Pineda se declaró culpable ante el juez magistrado Robert Ledbroker. Se ordenó una investigación previa a la sentencia por parte del Departamento de Libertad Condicional de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y se programó la sentencia del asunto ante su señoría el 2 de mayo de 2024. El señor Pineda fue entrevistado por probation en relación con la preparación del informe de investigación previo a la sentencia el 28 de febrero de 2024. Y a la fecha de esta correspondencia aún no hemos recibido el PSR de probation. Además, hemos descubierto una serie de presuntos pertinentes a la historia y características del señor Pineda para presentarlos al tribunal en el momento de la sentencia. Por lo tanto, necesitamos tiempo para adicionar, para investigar a fondo estas cuestiones. Revisar la primera divulgación del PSR y el PSR con el señor Pineda. El juicio iniciado el 20 de febrero pasado en Nueva York lo vincula a él y a otros políticos hondureños con una red de corrupción que facilitaba el ingreso de sustancias ilícitas a Estados Unidos. La defensa del expresidente argumenta que las acusaciones se basan en testimonios de narcotraficantes perseguidos durante su mandato. Y bueno, concluyendo con el tema del expresidente hondureño, ese fue uno de los argumentos que presentó que se debe llevar a cabo el juicio en el estado de la Florida y también cuando escuchamos el testimonio del agente de la DEA. De acuerdo a Renato Stabil, esta agente de la DEA mintió y dio datos erróneos, datos falsos que no coincidían con los datos que estaban en poder del Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando Juan Orlando Hernández estaba en la administración. Estaba frente, sí, dice 2024, dice 2024-2025. Ayúdenos a aclarar ese punto, por favor, porque sí, solo estamos sujetos. Pero sí es el 2 de julio, 2 de julio, 2 de la tarde en la sala 11D. En la sala 11D, en la Corte del Distrito Sur, ha sido fijada esta petición por parte de la defensa de Mauricio Hernández Pineda. Así están las cosas allá en la Corte del Distrito Sur. Nosotros los vamos a mantener pendientes, por supuesto, de lo que suceda. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.